Hola, hola, ya llegué Hola amor, llegaste temprano ¿Cómo te fue en el trabajo? Ay, bien cansada Y con mucha hambre ¿Qué hiciste de comer? Pues nada, pues que no ves Todo el día sí me ha detenido, todo el día no me ha dejado hacer nada No he podido hacer de comer, no he podido limpiar la casa No he hecho nada, todo el día me tiene así ¿Cómo que nada? Siempre es lo mismo contigo Llego del trabajo No hay comida hecha Los niños no están bañados Andas todo fodongo Ay, no ¿Qué quieres que haga? Si no me da tiempo Todo el día estoy cuidando a tu hijo Si lo dejo en la cama un ratito o en la cuna, llora No puedo dejarlo un rato solo Porque luego se pone a llorar Todo el día me tiene a mí ocupado ¿Y qué tanto trabajo va a hacer eso? ¿Qué tanto trabajo va a hacer eso? Yo también me voy 10, 12 horas a trabajar diario En el frío, en el sol Y llevo a la casa Yo espero que tengas todo listo Tú piensas que es fácil porque tú nunca lo has hecho Pero esto también es un trabajo difícil Ya quisiera que tú un día estuvieras aquí todo el día cuidando a tu hijo Para que te dieras cuenta lo difícil que es Pero si ese es tu trabajo Por eso Y lo estoy haciendo Y tu trabajo es mantenerme Y irte a trabajar Entonces no estás quejando Y lo estoy haciendo también ¿Querías otro hijo, no? Sí ¿Querías otro hijo? Pues aquí está Lo estoy cuidando Lo estoy atendiendo como tú querías Ay, no creo que te la pases todo el día Atendiendo al bebé Todo el día estoy con él Él no me deja hacer nada Pues yo no sé Yo para eso me casé Para que cuando yo llegue a trabajar Tenga la comida lista Los niños limpios Tu arreglado ¿Qué es eso? Que si yo quiero salir Y tú siempre todo fodongo No eres para arreglarte Que porque estás todo el día con los niños Es que también tú no me motivas Tú no me motivas Tú no me inspiras A yo arreglarme Dime cosas bonitas Dime palabras bonitas Motívame a arreglarme Es que también tú nunca me dices nada Ni ganas me van a arreglarme Todo el tiempo me la paso aguitado O sea que te lo tengo que decir Pues sí ¿Yo cómo vas a ver? ¿Quieres que te haga de comer? Ten cuidado a tu hijo Para hacerte comer Oh, apenas vas a hacer No Sí, como si quieres Mejor encarga unas pizzas Para que llegue rápido Imagínate Ni lonche me echas Y todavía voy a andar comiendo eso ahorita ¿Cómo quieres que me levante temprano Echarte lonche? Si tu hijo Toda la noche me tiene despierto Tengo que levantarme todas las noches A darle de comer Para la mañana Pues yo me levanto todos los días A las cuatro Para la mañana que tú te levantas Yo apenas me voy durmiendo Pues imagínate Sin lonche Sin comer No, 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 no No Yo por eso Tú dijiste que querías un hijo Y aquí está el hijo Yo tengo que cuidarlo Si no ¿Y tus demás obligaciones? ¿Qué tienes en la casa? Pues también las hago Pero cuando me deja tu hijo Ay, no Pues ni modo A ver qué le vamos a hacer No sé Préstame el niño, ándale Ya apunta a hacer algo de comer De cenar más bien ya Ándale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!